Las hojas de chipilín muchas veces son protagonistas en diferentes platillos salvadoreños, pero conoce usted todos los beneficios que aporta para nuestra salud. Veamos los detalles en nuestro segmento Vida Sana. El chipilín es una excelente fuente de hierro, calcio y tiamina. Además, posee propiedades para reducir el estrés, mejorar los tejidos y regular la producción de anticuerpos. Posee propiedades tranquilizantes, por ende, se utiliza para tratar el insomnio. Es bajo en calorías y tiene un alto contenido en agua. Combate la anemia, ya que es rico en proteínas y vitaminas del complejo B. De manera tópica, las hojas se utilizan para combatir callos y ayuda a cicatrizar heridas. En resumen, el chipilín no solo deleita nuestro paladar, sino que también nos brinda beneficios nutricionales y medicinales. Una pequeña planta con grandes virtudes. Nereida Enríquez, para Tele2.